Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los bailes, vive el baile porque quiere verte menear Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los bailes, vive el baile porque quiere verte menear Quiero que los bailes esta noche con mi fuerza es más cosa Disfruta la noche, ambiente de fútbol con mi colega William J In the slide, hey mami, no te asustes, lo haremos con calma Señorita, da los pies para abajo y que la noche promete ambiente exceso Mira señorita, conmigo no presuma, me llaman Jigasro, al igual que Jigasmen Señorita, sintoniza tu radio, la manega y chinguesco, lo haremos a lo grande Con biche en la pista para la oreja tona Oye mami, me encanta tu estilo, esta noche la vamos a gozar Sudando, descolaca tu estilo, quiero sentir tu cuerpo Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los bailes, vive el baile porque le vete menear Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los bailes, vive el baile porque le vete menear Sencillo y lento, promete mucho ambiente Dices LJ, que lo mueve lentamente En esa movi, sexy, dalo y siente No te preocupes que me tiene echa al frente Sexy movimiento, la herida le es más caliente Con Jimmy Flow, mami, quiero que los sures En el boy, ya tu sabes el estilo Lucky Nicky Flow, yo lo meto en el culo Ya sabes cual es estilo Ya sabes que eres volar Oye mami, estas buenas, esta noche te voy a gozar Al lado de mi gente, lo haremos a lo grande Quiero sentir tu cuerpo, mamacita Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los bailes, vive el baile porque le vete menear Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los bailes, vive el baile porque le vete menear Escucha y no compares esa arma porque señorita yo no traigo con cama si me faltas Yo te voy a destruir, con una soñanza yo te voy a hacer ahí así que aguanta Que ya estamos en la meta Lily Fireball, ya volvimos en la fiesta Yo sé que mis pasiones más que provocan Que cuando te toco, ey, te vuelves loca Vete a la pista, mueve la cadera Me provoca Me provoca Me provoca DJI, es lo que suena Lo que siempre agarran en el micrófono Aguanta mamita, que ya estamos en la meta This is William J, en el puto micrófono Ya, ey, divorce con la 4A show Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los bailes, vive el baile porque le vete menear Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los une, vive el baile porque le vete menear Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero que los bailes, vive el baile porque le vete menear Oye mamita, quiero que los une, esta noche lo vamos a gozar Oye mamita, quiero, quiero bailar Y el baile por quiere verte menear